Vamos a dibujar la envolvente del círculo, que no tiene nada que ver con la envolvente. Entonces cogemos una circunferencia y marcamos una división. Ya que tenemos aquí esto, pues marcamos aquí las divisiones en partes iguales. Entonces lo único que habrá que hacer una vez que hemos cogido las divisiones, es hacer las tangentes por todos estos puntos. Y esto será como una cuerda que se desenvuelve de esta figura. Bueno, no se suelen hacer tantas divisiones, no es necesario hacer tantas, pero bueno, vamos a marcar así los ejes de los cuadrantes. Y podemos coger de dos en dos, de manera que cojamos ángulos de 30 grados para no hacer tanta cosa. Entonces podríamos coger también con el transportador de ángulos los 30 grados. Bueno, y una vez que hacemos esto, pues empezamos a hacer las tangentes. Podemos empezar, por ejemplo, por aquí. Para hacer las tangentes, pues podríamos, ya que tengo este eje horizontal, decir, bueno, pues la primera tangente es perpendicular siempre, y la tangente al radio que cogemos. Pues no, eso quiere decir que será por aquí perpendicular. Para ir más rápido, pues lo vamos a hacer sin tener en cuenta estas reglas. Y directamente la tangente, ya sabemos que es perpendicular. Entonces la siguiente tangente de aquí, pues vendrá por aquí también. Imaginamos este radio, y ahora hacemos aquí otra perpendicular. Imaginamos este radio, y hacemos aquí otra perpendicular, ya que, como decíamos siempre, la tangente es perpendicular al radio en el punto de contacto. Y vamos a hacer, por ejemplo, que salga de aquí. Bueno, entonces hacemos alguna tangente más para definir más puntos. Y, por ejemplo, esta tangente, y la línea que viene por aquí. La siguiente tangente a esta recta es una perpendicular a la misma que viene por aquí. La siguiente será una línea vertical paralela al eje vertical. Bueno, esta salió bastante mal, porque aquí las circunferencias engañan a la hora. O sea, que vendrán más por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, empezamos a coger, pues por ejemplo, la primera medida con el compás, cogemos el compás, y vamos a empezar, si, por ejemplo, cogemos este punto, vamos a empezar aquí abajo. Hacemos centro en O, y con la distancia esta, desde O hasta aquí, hacemos un arco, ¿no? Podemos bajar aquí otra vertical. Entonces el primer arco vendrá con centro en O, y este primer arco. Hay que fijarse bien donde tomamos centro, porque siempre el centro, esto lo vamos a llamar punto cero mejor, para tenerlo más claro. O sea, que este va a ser el centro primero, ¿no? El segundo será este, el tercero este, cuarto, etc. Tres, cuatro, cinco, seis, etc. O sea, voy enumerando, entonces hago el primer centro en el cero. Ahora, con la distancia desde 1 hasta este punto, he hecho el arco, hago el siguiente arco. Distancia en 1, siguiente arco. Distancia en 2, si nos fijamos, es desde 1 hasta este punto. O sea, empezamos aquí en el cero y hicimos este arco. Ahora, como voy a venir hasta aquí, hasta 1, ¿no? Desde 1 hasta este punto, hasta el punto A, hasta que termine en B. Y ahora cogemos el punto 2, y desde ese punto, hasta aquí. O sea, 2, desde B hasta C. Siguiente punto. Desde 3, desde C hasta aquí. Desde C hasta D. Siguiente punto, el cuarto. Prolungamos la tangente, y tenemos desde 4 hasta D. El 5, desde 5 hasta ese punto. 6, desde 6 a este punto. Y así seguiremos, desde el siguiente hasta aquí. Bueno, pues esa es la curva que llamamos evolvente. Como vemos, es una curva plana, que sigue una trayectoria, una trayectoria de los puntos de una recta. Imaginamos, por ejemplo, una recta que se mantiene desplazándose, que se mantiene siempre tangente a una circunferencia, ¿no? Y vemos que, andrías, aquí hacemos los centros, pues es lo que llamamos la evoluta, que son los centros de curvatura. Aquí tenemos el primero, centro primero, centro segundo, centro segundo. O sea, que andrías la curva, que son centros de curvatura de otra curva, pues decimos que es una evoluta. Mientras que esta curva es la que llamamos evolvente de la circunferencia, ¿no? Bueno, pues como decíamos, la trayectoria de los puntos, ¿no? De los puntos de una recta. Entonces aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Que dice que se desplaza siempre tangente a una circunferencia. Bueno. Por último, bueno, solo decir que en realidad esto sería como una cuerda que se desprende, ¿no? Que se va desprendiendo. Y esta aquí, digamos que estaba aquí enlazada a la circunferencia, como un cilindro, ¿no? Que tiene esa cuerda y se va desprendiendo. Entonces un punto de esa cuerda, según se va despegando, pues hace la trayectoria de la evolvente, ¿no? Bueno, eso sería un ejemplo práctico y un caso donde realmente se vería la evolvente que pocas utilidades tiene, ¿no? Pero bueno, es una curva, como vemos, en forma de espiral y tiene un crecimiento, pues recuerda un poco a las espirales que crecen un poco, parece que crece, si nos fijamos, va creciendo un poco parecida al crecimiento exponencial, ¿no? O sea, que no es un crecimiento homogéneo como la arquimediana. La arquimediana siempre guarda una equidistancia entre los brazos, ¿no? Aquí se va ampliando y esa ampliación nos recuerda al crecimiento exponencial.